Comenzamos el año con un plan de cambiar 1.000 luminarias, de incorporar 500 y terminamos prácticamente duplicando ambas metas, llegando al recambio de 2.500 luminarias, a la incorporación de 1.800 luminarias nuevas. Hemos incorporado luminarias de baja altura en distintos sectores del partido para mejorar las luces en las veredas, en los paseos. Hemos también incorporado nuevas tecnologías como luminarias LED y de mercurio halogenado para tener una luz blanca, sobre todo en los principales corredores, para que resalte nuestro principal patrimonio, que es el verde en San Isidro. Esperamos el año próximo poder seguir transformando nuestros corredores a la luz blanca, vía LED o mercurio halogenado, e incorporar en los distintos sectores comerciales y de alto tránsito para en un futuro llevarlo a las zonas residenciales las luminarias auxiliares o de baja altura que apunten hacia la vereda. Empezando por Bulogne, Villa Adelina, Abelino Rolón, Ader, el centro comercial de la calle Paraná, después ya pasando de este lado Panamericana, todo lo que es la avenida Márquez, la avenida Centenario de Santa Fe, avenida El Libertador. Todos los principales corredores del partido se trabajó primero en este recambio lumínico. Bueno, ahora, ¿qué encaramos durante el verano? Todo el circuito aeróbico del hipódromo, todo lo que tenga que ver con la zona de Martínez de la avenida Fleming. En el caso de Villa Adelina sigue Martín Rodríguez. Vamos a seguir trabajando en terminar todo lo que tenga que ver con los alrededores de la estación de Villa Adelina. En el caso de Bulogne, en este momento estamos trabajando para reforzar todo el alumbrado del centro comercial, de que se extienda el horario hacia la noche, que haya más actividad de noche. También se vienen los carnavales, así que el lugar tiene que estar preparado para eso.